En este momento Astrid va a cantar la canción navideña, canta mami Otra vez mami, otra vez, otra vez, Astrid, otra vez Astrid, otra vez Ahora toca el órgano, mami, el órgano Astrid, 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 Astrid Astrid, Astrid Canta a ver, mamá, una vez más F果 de VOICE No, 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 si la voz Est45 ¡Suscríbete al canal!